entonces como le decía acá lo siguiente calcular acá lo que es coeficiente de operaciones ocupo la forma y reemplazo ¿por qué? porque acá si tengo que es kilojoules de cada segundo esto acá es igual esto acá es igual a qué? a kilowatts es igual a kilowatts un kilojoules sobre segundo igual a un kilowatts entonces acá es lo mismo entonces acá con lo que es unidad o kilojoules o kilowatts da lo mismo pongo acá calcula en la calculadora que dice acá lo siguiente arriba 400 abajo como acá tengo lo que es valor absoluto lo pongo en positivo 62,04 y el coeficiente ¿cuánto vale acá? tiene un valor de 6,44 pongo acá 6,44 y no tiene lo que es unidad es adimensional o sea acá lo que es sin unidades ponemos acá sin unidades esto hacia acá y sin unidades las unidades la ponemos acá bueno la respuesta ¿qué nos falta ahora? nos falta ahora el diorama que aparte el enunciado me pide grafica un diorama temperatura versus entropía entonces acá en el diorama ¿qué es lo que hago acá el diorama? el diorama acá lo que hacemos colocamos colocamos el diorama ¿qué estaba colocando por acá? ya este diorama acá copiémoslo y pongámoslo así siempre que sea un diorama temperatura versus entropía arriba va lo que es la T es decir por acá la T ponemos acá lo que es a este costado va lo que es la T la temperatura ¿no? entonces acá pongo lo que es la T justamente en la parte de arriba que sería en la parte de acá a ver esto un poco más hacia abajo ya la T que es igual a este costado ya y por si acaso acá no esto no cuenta esto acá ponemos color blanco copiémoslo y lo relleno lo mismo esto acá tapémoslo acá ya en el diorama acá tengo acá arriba la T y que tengo a este costado acá la entropía esto acá que es un poco más grande la temperatura va a ir acá arriba y la entropía va justamente en la parte acá abajo pongo acá lo que es entropía entonces acá lo que es el tema de la entropía quema aparte como tengo acá cuatro dispositivos como iba acá abajo lo que es evaporador arriba lo que es condensador a esta recta acá el compresor es de costado lo que es la válvula coloquemos su estado que pusimos que pusimos acá primeramente el estado 1 cuánto es T1 T1 equivale a cuánto me fijo acá T1 equivale a 4 grados centígrados entonces lo pongo acá T1 es igual a T4 que es igual a 4 grados centígrados que lo pongo justamente acá vamos acá el color rojo para que se vea muy bien ¿qué más tengo aparte? la presión 1 ¿cuánto es presión 1? sabemos que la presión 1 es igual a 37,90 entonces acá pongo lo que es eso esta parte acá la isobara y acá pongo la presión 1 presión 1 que equivale a eso muy bien coloco la presión 1 ¿por dónde? por la parte de acá ese es P1 ¿y qué más aparte? entropía 1 ¿cuánto vale? entropía 1 tiene un valor de entropía de 0,92927 por lo tanto acá pongo lo siguiente entropía 1 va a ir acá y bueno sabemos acá lo siguiente sabemos que el estado número 2 ¿cómo es el estado 2? entropía 2 igual a entropía 1 entropía constante así que acá mejor coloco lo que es entropía 1 que es igual a entropía 2 esto de rojo el punto 2 se encuentra acá arriba ¿de cuánto es la presión 2? sabemos acá que la presión 2 acá es igual la presión 2 es igual a 1000 kilopascales ¿no? entonces acá como ustedes pueden ver está cumpliendo presión 2 a 1000 kilopascales toda esta curva acá que va de esa recta recto sube es presión 2 de 1000 ¿qué más sigue aparte? sigue aparte acá lo que es el tema de la T2 ¿cuánto es la T2? así que para eso colocamos esto de acá arriba voy segmentado hasta la parte de acá y esto voy de forma segmentada sería acá un poco más grueso y segmentado en línea ya entonces acá ¿cuánto vale T2? me fijo acá T2 vale un valor de 43,29 ¿no? muy bien 43,29 entonces acá pongo lo que es 43,29 T2 tengo presión 2 tengo temperatura 2 y tengo entropía 2 muy bien ¿qué sigue ahora? el estado 3 ¿cuánto vale T3? me fijo acá T3 que es la 39,37 esto voy a colocarlo en la parte de acá T3 39,37 esto acá lo voy a borrar y hacia acá T1 T3 T2 va ahí y presión 3 ¿cuánto? presión 3 igual a presión 2 entonces acá pongo lo que es presión 2 igual a presión 3 igual a 1000 kilopascales ¿no? y la entropía 3 ¿cuánto vale? entropía 3 entropía 3 ¿dónde está? entropía 3 que vale lo que es 0,3918 ¿no? entropía 3 va a ir justamente acá entropía 3 va a la parte acá y es 0,3938 ¿no? entropía 3 entropía no acá entropía 3 0,3918 entonces esto acá lo voy a copiar y lo pongo justamente acá entropía 3 vale ese valor de ahí ahora entropía 4 ¿qué tengo acá? presión 4 ¿igual a qué? a presión 1 que iguale a ese mismo valor de ahí reemplazo acá presión 4 que es igual a presión 1 que es igual a 37,90 kilopascales ¿y de cuánto la entropía 4? entonces acá pongo lo que es entropía 4 es un poco más este costado entropía 4 ¿tiene un valor de cuánto? entropía 4 me fijo acá el valor entropía 4 0,4044 ¿no? y ustedes pueden ver acá tiene su unidad algo ahí y esto acá borremos es el diarama TS ¿alguna duda? la T arriba es mayor la T3 es menor la T1 y 4 son la misma ¿no? T4 ¿cuánto valía? T4 igual a 4 grados que es igual a T1 y ahí tiene el diarama esto va recto va recto baja recto y acá es segmentado porque es una válvula de estrangulamiento y nos falta hacer lo que es un ejercicio más antes de hacer el siguiente ¿alguna duda sobre estos dos? sobre este ciclo o sobre este problema acá que es fácil una consulta auxiliar en la gráfica en el examen ¿vamos a tener que hacer la gráfica? no, no en el examen no solamente sin gráfico solamente para la exposición de vida aunque haces sin gráfica mejor háganlo sin gráfico para que no se chipen ¿no? pero por eso ¿alguna duda más? este consulta auxiliar no, nada más te sigo ya este entonces es ¿no?